de la mañanera del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenidos, vamos a escucharlo juntos. Tenemos en su momento. Pero aquí el problema es el empleo. Tenemos como tarea principal la sociedad mexicana al menos generar un millón doscientos mil empleos al año para la gente que se va a la población económicamente activa de manera anual. Y estamos, para eso deberíamos que ser, usted lo sabe, de acuerdo a la ley de agua con cualquier estimación, seis punto cinco, como en el desarrollo estabilizador. El problema es que este año pronosticamos o los organismos internacionales entre uno y dos por ciento, lo cual nos genera un empleo de trescientos mil, trescientos mil contra un millón doscientos mil. Hay un déficit de generación de empleo, de crecimiento de empleo de novecientos mil empleos al año. Catastrófico, terrible. Es pelear contra Sansón. Por más reuniones, por más comisiones, por más números de estructura del trabajo, cinco puntos del programa, ahí está Sansón. ¿Cómo vamos a hacerle para generar el déficit de crecimiento de novecientos que tanto le hemos prometido todas las banderas políticas, todos los sectores sociales en todas las épocas al pueblo mexicano y no se lo ha cumplido? Ahora, si usted dice que son seiscientos mil los que han pasado inusitadamente y lo va a reducir, digamos que lo reduzca heroicamente a la mitad, trescientos mil, entonces va a completamente cancelar el empleo generado, porque va a tener la tarea de generar otros trescientos mil. Ahí no me queda claro, no tengo antecedentes para saber qué compromiso hay y si no le van a dar empleo, pues peor, porque los vamos a mantener. Eso sin contar el grave problema. Ustedes aquí en el DF no conocen la realidad de la frontera, no la conocen porque no la han vivido. Es una zona de guerra, es una zona de guerra. Hay sesenta, setenta mil casas en cualquier población promedio abandonadas. Hay cientos de poblaciones completamente abandonadas. El señor presidente conoce, porque ha viajado y ha estado muy atento, pero el resto de la población capitalina, gracias a Dios, no sabe la situación que vivimos en la frontera. Yo soy el doctor Carlos Cabeza, perdón porque luego se me olvida decirlo, y de Daily News de los dos garedos. Entonces, tenemos un problema tremendo de inseguridad, ya para… y tenemos un problema tremendo económico, porque hay un aeropuerto de carga que hace veinte años, debido a la colusión de la mafia del poder, en realidad, no se ha llevado a cabo. La ignorancia aquí de los funcionarios federales no sabe lo que es una plataforma de logística integral y la importancia que tiene en Taiwán, Singapur, Corea, Malasia, y no las hay. No hay recitos fiscalizados. En el plan de desarrollo ni siquiera hay la figura de recitos fiscalizados que tocábamos el otro día. Es un problema económico y de desatención y desentendimiento. El señor presidente hizo la ley de fomento fronterizo. Qué bueno. No se ha implementado. Hay muchos cabos sueltos. Entonces, perdón, pero la pregunta es ¿cómo va a vencer a Sansón? Porque el pueblo fronterizo, señor, no aguanta más. Yo le invito a que se vaya a una de las colonias proletarias. Usted habla de las vicisitudes de los hondureños. Quisiera que viviera las vicisitudes de 30 mil líneas en varias poblaciones de la frontera. Ahora, el perfil de los que vienen no es precisamente gente altamente calificada, bilingüe, con conocimientos tecnológicos. Nuestro observo humano, de capital humano, se va a deteriorar aún más, porque se abandonó la educación tecnológica. El tecnológico regional en la frontera prácticamente no existe. Las universidades tecnológicas son de pacotilla. Muchas gracias, señor. Disculpe la extensión, pero vale la pena. El agravio para la sociedad fronteriza, vale la pena decirlo. Y el agravio para la sociedad mexicana, de un déficit. Ahí está. ¿Cómo va a vencer al Sansón de 900 empleos al año? Gracias. Bueno, en primer lugar le diría que la cifra que dice 600 mil que han llegado hasta ahora, los que están esperando en México su audiencia son 10 mil, no 300 mil. O sea, no estamos esperando esas cifras. Llegaron 600 mil este año, del mes de enero a esta fecha. Y desde el mes de enero está vigente el programa del que estamos hablando. Y han sido regresados para esperar su audiencia 10 mil, es lo que quiero decir, para tener una idea de números. Entonces, si a eso usted le agrega que a partir de ahora tienen que llegar muchos menos por todas las medidas que vamos a tomar, que es lo que anima este plan, porque si no tenemos éxito, pues entonces el número va a seguir siendo muy alto. Debemos tener éxito. Por eso estamos participando todas las dependencias, para bajar, reducir el número y darles opciones a las personas allá, no necesariamente en el norte o en los puntos intermedios. Entonces, creo que no se va a dar ese escenario, aunque estoy muy consciente de lo que usted está diciendo. Por eso el presidente ordenó que Horacio Duarte, que es subsecretario de Trabajo, organizara cómo vamos a respaldar a las comunidades en el norte para atender a estos 10 mil y a los que en su caso tengamos que recibir en los próximos meses. Esperamos que nuestras medidas tengan resultados y que entonces el número sea un número muy pequeño. Eso es lo que esperamos, con todas las medidas que hemos tomado. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. No olvides de darle like al video. Coméntanos, ¿tú qué opinas? Comparte este video para que a todos les llegue esta noticia. No olvides de darle like al video.